¿Qué es la lluvia de la madrugada? Debido a la copiosa lluvia que hemos tenido desde la hora de la madrugada, tuvimos que en primera instancia salir a hacer un recorrido de todas las bocas de tormenta y desagües para poder chequear que todo estuviera funcionando bien. Gracias a Dios así es, porque no estamos teniendo problemas de inundación en ningún sector. Por ahí en algunos lugares puede haber un poquito más de nivel de agua que en otros, pero es cuestión de esperar un ratito que los desagües funcionen, que gracias a Dios están funcionando bien. Y después sí hemos tenido situaciones con árboles caídos, cortes de cables, por ejemplo tuvimos uno en calle Córdoba y pasaje La Terza, que ahí se cayó un árbol y rompió un tapial. Después tuvimos otro en pasaje Tres Lagunas, que ahí se cortaron los cables, estuvimos trabajando con la EPE. Pero gracias a Dios nada de importancia, sí pudimos resolverlo enseguida, tuvimos que cortar el tráfico en calle Sarmiento entre Italia y San Martín, donde también un árbol enfrente del Rincón del Sol nos tumbó una columna de alumbrado. Pero bueno, gracias a Dios sin ningún tipo de inconveniente, más que la rotura normal, pero está todo funcionando bien, por el momento bien. Bueno, tener en cuenta que todo esto de los árboles es algo difícil de prever, pero bueno, lo que es las calles abnegadas, todo eso nos han dado situaciones debido a las grandes obras que se han realizado para prevenir todo esto. Sí, la verdad que bueno, como vos dijiste recién, con el tema de los árboles es un poco complejo, nosotros tenemos un arbolado que es bastante antiguo, de todas maneras siempre hacen tareas de mantenimiento, prevención, poda para que en caso de tormentas o vientos fuertes no tengamos problemas con rotura de cable, ese tipo de cosas. Pero por ahí con una cuestión de cómo está arraigado el árbol a la tierra, por ahí no supera y no lo podemos resolver, por eso este tipo de inconvenientes que hemos tenido. Pero normalmente, gracias a Dios, no estamos teniendo grandes situaciones que resolver por una cuestión de que se trabaja mucho en ese ámbito. Susana Ramonda es la responsable del área de podio y mantenimiento y la verdad que está haciendo un trabajo espectacular con los chicos acá internos de maestranza, se está haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, siempre apuntando a eso, a tener todo medianamente controlado, a poder prever las situaciones que nos permiten trabajar tranquilos. Y con respecto a las obras, la verdad que sí, estamos en un plan importante porque, bueno, precisamente en otras épocas donde hemos tenido situaciones por ahí un poco complejas, nos han llevado a que tomemos la determinación de trabajar mucho en eso, por sobre todo canalización, limpieza de desagües, y se están haciendo obras importantes que, bueno, que eso es lo que nos da un poco hoy la tranquilidad, como dije en un principio, ante esta situación donde tenemos una cantidad de agua abundante en corto tiempo, nos demuestra que lo que estamos haciendo va bien.